Hola chicas y chicos, como están el día de hoy tenemos una doble reseña en el canal y esta doble reseña tiene doble motivo. El primero no sé si han visto un movimiento en booktube que se llama hashtag, les dejaré aquí, hashtag leoautoras.org que básicamente trata de leer durante todo el mes de octubre solamente autoras. Esto para igualar la balanza ya que durante el año normalmente leemos más libros escritos por autores que por autoras. Así que las recomendaciones del día de hoy son dos libros maravillosos escritos por autoras y el segundo motivo es, estamos en el mes de octubre, el mes del terror, el mes de Halloween me encanta este mes, además de que ya iniciamos otoño, me encanta el otoño y aunque estas dos recomendaciones no son de terror sino bizarro, un género que conocí este año y que me ha apasionado, creo que tanto para aquellas personas que le dan miedo el terror o aquellas que durante estos meses se animan a leer algo diferente, viene genial. Y empezamos con la doble reseña. Y el primer libro del que les voy a hablar el día de hoy es de Fantasma de la autora Laura Lee Vahr. Este es un libro un tanto peculiar, pero empecé. Esta novela comienza con Sarah. Sarah es un fantasma que murió en extrañas circunstancias. Pero Sarah se dirige a ti, sí, a ti como lector. Pero tú no eres tú, tú eres Richard, un personaje más dentro de esta historia. Un chico que sueña con ser una estrella de rock, pero que como muchos en este mundo, no trabaja en su sueño dorado, sino en una oficina que podríamos decir de poca monta porque hay que pagar cuentas. Y este trabajo lejos está de llevarlo a su sueño dorado. Tenemos que recordar que durante toda la novela, Sarah se dirige a Richard. Y Richard eres tú. Tenemos un tercer personaje. Este es Simón, un reconocido periodista que está obsesionado con un asesinato en particular. Y que al igual que Richard, o sea, nosotros, trabaja en la misma empresa. Los tres personajes están muy ligados. Y entre ellos, hilarán los cabos para descifrar qué es lo que le ocurrió a Sarah. Para la policía, esto no es más que un suicidio, pero realmente esto muy claro no está. ¿Qué hace tan diferente a esta novela aparte de su argumento, su estructura? No está escrito en un orden cronológico claro. En un momento estás en el presente y en el siguiente capítulo estás en un pasado incierto. Esta novela está creada a modo Elige tu aventura. Pero después de años de estar guardada tomando polvo en un cajón, la autora la rescató, la desempolvó y decidió que la estructura no terminaba de convencerla. Así que la modificó. Pero parte de esta estructura sí la conservó. Me explico. Las novelas escritas a modo Elige tu aventura, normalmente después de cada capítulo te hace una serie de preguntas. Y dependiendo de tu elección te dice, dirígete a la página tal. No sé, por ejemplo, decidiste que vas a cruzar un bosque. Y te dicen, bueno, si cruzas el bosque dirígete a la página 147. En este caso no es así en absoluto. Ya que al final de cada capítulo la autora te hace una serie de preguntas. Pero en los capítulos subsiguientes tú vas a ver los acontecimientos que pudo haber tomado dependiendo de cuál hubiera sido la decisión. Eso significa que no ves solamente un camino que hayas elegido, sino que los ves todos. La historia es como una especie de rompecabezas en la que es el lector que coloca las piezas donde prefiera. Esto lo hace una experiencia única para cada uno. Este libro ganó el premio Wonderland a la mejor novela bizarro de 2011 y no es para menos. Es una historia muy difícil de olvidar. Y hablando de historias difíciles de olvidar, vamos con el siguiente libro que por cierto es de la autora que escribió el prólogo de Fantasma. Este libro aún no lo tengo en físico, pero después de leerlo lo he ordenado para que me llegue pronto a casa. Lo leí en digital y es La momia y la niñera de Tamara Romero. Esta es una novela o lo que es lo mismo, una novela corta de apenas 100 páginas. Una historia con un argumento muy original que te atrapará desde la primera línea. Incluso me atrevería a decir que desde el primer título del primer capítulo. Y no te dejarás soltarlo hasta el final. Advertencia, es sumamente adictiva. Esta, a diferencia de la pasada, sí sigue un orden cronológico estructurado. Es una especie de híbrido entre creepypasta, me atrevería a decir, y película de terror americana. Sumamente alucinante. Una noche del 1 de julio, buena parte de los padres del pueblo de San Saburo dejaron a sus hijos a cargo de un ejército de niñeras y se esfumaron. Así empieza esta novela corta en la que conoceremos personajes muy interesantes y delirantes. Una noche en la que Ornila y su amiga Santa van a ser de canguros, o sea, niñeras, para dos familias diferentes pero en la misma calle, y que piensan que será una noche sin pormenores algunos, se dan cuenta de que esto lejos está de ser así. Ornila iba a ejercer de niñera de dos niños de 12 y 7 años de edad. Es contactada por la madre de estos por teléfono. Pero pronto se da cuenta de que la situación es muy extraña, ya que esta no le da indicaciones de más o menos a qué hora deben irse a dormir los niños, qué les dará de cenar, y aún más importante quizás para Ornila, a qué hora ellos piensan regresar a casa. Esta simplemente les dice que le dejará una nota con las indicaciones y que los niños se la entregarán cuando ella llegue a la casa. Un momento, ¿esto significa entonces que cuando ella llegue, o sea, Ornila llegue a la casa, ya los padres no estarán? ¿Dejarán a los niños solos antes de que ella llegue? Si todo puede ser más extraño aún, a su llegada la recibe la niña de 7 años quien le entrega la nota. Una nota muy peculiar en la que simplemente ponen que quizás puede que reciba la visita de un amigo de la familia que por favor lo invite a pasar, haga conversación con este y le dé café, que es lo único que bebe o come. Si quieres que esto se enreverse más, te diré que una horda de monstruos, sí, escuchaste bien, una horda de monstruos creados por un grupo de preadolescentes y adolescentes en una página web llamada Bestias Inmundas han cobrado vida y quieren tomar el control de dicha ciudad. Estos están liderados por el hombre avispa, un ser muy extraño y particular, el cual viste con un traje de rayas amarillas y negras y que éstas se extienden hacia su piel. Este ser extraño recibe el nombre de Clip. ¿Por qué todos los padres han desaparecido? ¿Por qué todos los niños parecen estar castigados? ¿Es real esta página web de Bestias Inmundas? ¿Quién es el hombre avispa, la momia y el resto de saquito de monstruos? Estas y mil interrogantes más te dejarán colgado de esta historia y quizás termines como yo deseando saber más, deseando que tuviera más páginas y más aún, deseando querer leer más de la pluma de la autora, que yo ya específicamente tengo un libro que quiero leer de ella que se llama Pérfidas. Debo destacar que conocí estos dos maravillosos libros, estas dos estupendas historias por dos personas en concreto. Fantasmas la conocí por Tatiana del canal El Ratón de Alexandria, le dejaré en la i de información el link directo a su reseña, así como en la cajita de información. Y el libro La Momia y la Niñera, así como Pérfidas, lo conocí gracias a Hugo Camacho. Mil gracias. En la cajita de información les dejaré el link directo tanto a su Twitter como a su blog. Les recomiendo que lo sigan, sube libros alucinantes. Él es el editor de Orsini Press, que es una editorial pequeña que publica este tipo de libros. Exactamente, ha publicado Fantasmas y La Casa de Arenas Movedizas de Carlton Mellick III. Este último libro se convirtió en uno de mis libros favoritos de la vida y les dejaré en la i la reseña que hice, que también queda perfecto para este mes, así que por favor lean estos libros. Y hasta aquí la reseña del día de hoy, espero que les haya gustado. Si han leído estos libros, si han leído otros libros del bizarro, si se piensan animar con el bizarro, si ya conocían este género, todo déjenme en la cajita de información. Si me recomiendan algún libro en español o en inglés de este género, también son bienvenidos. Y nos vemos para la próxima. Bye. Si se quedaron hasta aquí, quiero decirles que no he subido videos en estos días porque he estado enferma. Creo que en el transcurso del video mi voz ha cambiado y eso que quiero grabar dos videos más para no dejarlos. Pero si ven que no estoy subiendo videos a menudo, no es que no quieran, no es que no me esté planificando bien. Simplemente he estado enferma, sigo enferma y es un proceso eterno. Pero por favor, tenganme paciencia. Y nos vemos para la próxima. Ahora sí. Bye.